Supone un enriquecimiento más aún si cabe del ya rico patrimonio de por sí de las iglesias de Tarifa. Fernando Ortiz es el mejor escultor malagueño del siglo XVIII y considerado uno de los más importantes de Andalucía en todo el barroco. La que se creía que era la primera imagen documentada de este escultor está nada más y nada menos que en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Y al haberse documentado esta y encontrado esta en Tarifa, resulta que tenemos un ejemplo en Tarifa de imágenes que merecen la catalogación por parte del Estado de estar en un Museo Nacional. La tenemos en San Mateo, la tenemos recuperada afortunadamente. No es una imagen ni más bonita ni más fea que otra, es una imagen diferente que tiene valores añadidos como son uno de los escasos sanjuanes que permanecen en el siglo XVIII, que usa pelo natural, que está fechado y firmado en su espalda por el escultor y que deja de ser la primera obra documentada de uno de los escultores más insignes del barroco español. Tarifa, una población que a nivel de número de habitantes quizás a lo mejor lo tiene inferior a otras poblaciones vecinas, sin embargo tenga un conjunto imaginero, un patrimonio tan deslumbrante a nivel eclesiástico y religioso. ¿Cuál puede ser la explicación? La explicación es muy sencilla. Cuando en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, se pierde Gibraltar, en la comarca de hoy del campo de Gibraltar solo existían las poblaciones de los barrios, perdón, de Jimena, de Castellar, de la propia Gibraltar, ya en mano de los ingleses, y de Tarifa. Tarifa siempre ha tenido una población más o menos constante, de 8.000 habitantes, que para la época que estamos hablando, siglo XVIII, siglo XVII, era una época importante, una población importante, perdón, y sobre todo no existía Algeciras, no existían los barrios, no existía San Roque, no existía La Línea, con lo cual el centro neurálgico de toda esta zona en el Estrecho y posición estratégica de España en el Estrecho ha sido siempre Tarifa, con lo cual la importancia ha sido siempre la que era y el poderío no económico, pero sí de la población y de la cultural, pues ha estado aquí. Eso ha hecho que una población estable, de 8.000 habitantes, durante más de tres siglos, hay que recordar que Tarifa tenía la misma población que Algeciras a comienzos del siglo XX, y tan solo la construcción del puerto de Algeciras a mediados de los años 50 hizo el despegue poblacional de Algeciras, con lo cual estamos hablando de que en el siglo XVIII o siglo XIX eran poblaciones de similar importancia. De ahí un poco que el rico patrimonio de Tarifa, que afortunadamente no se ha visto afectado por los conflictos bélicos, la guerra civil o la república, y sobre todo que se ha sabido conservar a duras penas los años 50, cuando se expolió mucho y se vendió mucho, pero todavía permanece mucho y bueno. Los gastos de la restauración han corrido en su mayoría a cargo de la Delegación Provincial de Cultura, con la participación también del Ayuntamiento y de la Cofradía. Atentos los cinéfilos porque mañana martes comienza un nuevo ciclo con cinco películas programadas para los martes de cada semana. Llegan bajo la coordinación del programa de cooperación cultural COCU, con proyecciones a partir de las 9 de la noche en el Salón de Astos de la Biblioteca, trasladada ya al antiguo Colegio Miguel de Cervantes. La coproducción germano-belga Adiós Bafana abre mañana martes el nuevo ciclo de cine que llega a tarifa a través del programa de cooperación cultural de la Diputación de Cádiz, COCU. Dirigida por el cineasta danés Billy August, la historia de Adiós Bafana transcurre en la Sudáfrica del apartheid, el régimen brutal impuesto por el Partido Nacionalista, en el que 25 millones de ciudadanos sudafricanos de piel negra estaban privados de derechos elementales. Ni derecho al voto, ni educación, ni libertad de asociación u organización eran las constantes para la población de color a finales de los 60. Adiós Bafana retrata el principio del cambio hacia una lucha por la liberación que finalmente es asumida por la población blanca más reacia. Es la historia de James Gregory, el carcelero blanco encargado de vigilar a un Nelson Mandela que acaba por abrirle los ojos a la injusticia y sin razón. La proyección, con entrada libre y gratuita, es mañana martes, a partir de las 9 de la noche, en el Salón de Actos de la Nueva Biblioteca Municipal, ubicada ahora en el antiguo Colegio Miguel de Cervantes. Con presencia de público constante, las tres jornadas de carnaval se cerraron ayer en fascinas con una callada popular en la que se consumieron cerca de 25 kilos de garbanzos. Antes, esta chiricota vende, la agrupación gaditana del Cherif, desató las carcajadas de vecinos y visitantes congregados en la caseta municipal. La fiesta comenzó en la noche del pasado viernes en el antiguo cine de fascinas, reconvertido en sala multiusos. Allí, bajo el nombre de Al Primer Toque, Me La Toco, el grupo integrado por Manolo García, el Tibi, Cristóbal Gutiérrez, el Tobalo, y José María Gutiérrez, el Zoti, pusieron en escena un montaje que arrancó risas y aplausos. Al guión interpretado en el escenario se sumaron las parodias realizadas días antes con la colaboración tras la cámara de vecinos como Manolo Arroyo. El resultado, una sucesión de historias imposibles y parodias pensadas para arrancar la sonrisa. De acuerdo con la programación prevista en el arranque del carnaval de fascinas, no podían faltar los Fórmula 44. De hecho, la chirigota de los enloquecidos científicos se nutre de letristas y músicos que tienen su arraigo en el carnaval de fascinas. José Antonio Canas y Juan Carlos Cuesta son historia viva en el carnaval del núcleo rural y por eso vuelven cada vez que pueden con su agrupación a un escenario muy entrañable. En la jornada del sábado, la fiesta tomó las calles temprano. Como era de esperar, fueron muchos los vecinos de la entidad local menor los que se decidieron a caracterizarse con historias y tipos de los más variados. Alicientes no les faltaban. El Ayuntamiento de Fascinas, organizador de la fiesta, había programado premios individuales de pareja, grupo e infantil para las propuestas más sugerentes dispuestas a recorrer calles y plazas. El pasacalles del humor, lleno de colorido y buen ambiente, desafió al viento que también se notaba algo en Fascinas y remarcó con silbatos y disfraces que la entidad local tiene un carnaval que crece por años. ¡Aplausos! 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 La del domingo fue la cita diurna por excelencia, con la presencia anunciada de agrupaciones como los gaditanos de Juan Manuel Braza Benítez, el sheriff, pocos quisieron perderse el encuentro de mediodía en la caseta. No faltaron los disfraces, sobre todo entre los más pequeños, ni el aliciente gastronómico que en torno a las 4 de la tarde se tornó en forma de callos. La gran callada popular contó de nuevo con el buen hacer de Vicente Gil, que por encargo de la comisión de fiestas no escatimó ingredientes ni tesón. Cerca de 27 kilos de menudo, unos 25 de garbanzos, 5 kilos de cebollas y uno de ajo para dar consistencia y aderezo a un guiso que vaya por su vigésimo primera edición. Su continuidad es también un termómetro de un carnaval que no pierde fuelle. Un año más tenemos en el carnaval de Facilna y además ahora preparando esta suculenta comida que en un momento a otro se va a servir. Muy buena, pues sí, ya estamos otro año liados con el tema de los garbanzos con callos, que vamos a preparar para darlo dentro de un ratito, hoy domingo. ¿Cuánta cantidad, Vicente, has de hecho? Pues este año, bueno, prácticamente como el año pasado, garbanzos, hemos puesto 27 kilos de garbanzos remojos y sobre 25 kilos, más o menos, 25-26 kilos de callos también. Y bueno, ya estamos esperando ya para meter mano, para que la gente se lo coman. Estoy teniendo un carnaval bueno, ¿verdad? Porque hasta ayer sábado hubo mucha gente, ahora vemos la caseta...